Hola 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 soy XXXX y bueno, estamos aquí otra vez en Cryo Fair. Vamos a seguir por donde íbamos. Puedo poner hasta 3 huecos en acceso rápido. No tengo 3 objetos así que para qué. Está parpadeando la luz. Vale, puedo salvarme la vida. Pero no jodas que este juego va a ser muy lento. Oímos cuervos, hostia. Olpetazo. ¿Pero qué? Nos mandamos, ¿no? ¿Busca a la derecha? ¿O mira a la derecha? ¡Otra puerta! Pues vamos para allá. ¿Por qué no se llama de un tío que nos manda SMS? Ah mira, para guardar. ¿Qué está haciendo aquí? Una vieja grabadora. Yo voy a grabar mis... Mis recuerdos. Pensé que puedo grabar hasta 5 veces. Vale, ya hemos guardado. Así que ya si morimos. Tenemos aquí esto. Aquí podemos atacar. Bueno, eso quiere decir que van a salir un zombi ahora. Los monstruos. Alrededor. Podemos respiración. ¡Oh, qué susto! O sea, que si no somos nosotros. ¿Esto es sangre en el suelo? Parece que veis qué está pasando. ¿Cómo coño he llegado aquí? Ahí. ¡Hostia! Martillo contra cuchillo. Ataca. Ataca. Ahí. ¡Hostia! El zombi este. ¡Muere, bicho! ¡Muere, bicho! ¡Muere, bicho! ¡Au! ¡Venga tú! ¡Que mueras! ¡Que mueras! ¡Que mueras! ¡Me cajo las putas! ¿Quién era ese tío? Tengo que llamar a la policía. La que va de zombis. ¡Mierda! ¡No hay cobertura! ¡Joder, macho! ¿Estás tratando de darte cuenta que no hay cobertura? Ahora el cadáver ha desaparecido. Es curioso. El tío ha salido de aquí, ¿no? ¡Claro! ¡Como debe ser! ¿Tú ves un jodido cadáver? ¡O sea! ¡Venga! ¿Ves un jodido zombi? ¡Ya! ¡Una jeringuilla! ¡Siempre viene bien! ¡Esto es! ¡Lostura tu salud! ¡Ah, que bien! ¡Pues me la voy a poner! ¡Y voy a darle! ¡Al 3! ¡Vamos ahí! ¡Envena! ¡Hostia! ¡Este tío se corta! ¡Es emo! Bueno, sigamos. Lo único que el tío este es muy listo. O sea, ve que de aquí ha salido un jodido zombi y dice... ¡Ah! ¡Pues vamos a ir por donde! ¿Por donde ha venido el zombi? ¡Ve que sí! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Mira! ¡Mira! ¡El agua está currada! ¡Muere! 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 ¡Zombi! ¡Raro! ¡Ojo de pelota! Bueno, otro zombi muerto. ¿El martillo no lo puedo coger? Parece que no. Ese es otro zombi, ¿no? ¡Waaah! ¡Hostia! ¡Que viene corriendo! ¡Muere! 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 Pues me van a matar como aparezca otro más. Como veis tengo un halo de luz a mi alrededor. Es por lo que he dicho antes del... Bueno, del capítulo anterior. Del móvil. Otra grabadora. Vamos a guardar. Diz que sí. Vale, ahí vamos a guardar. Una vez para coger. El cuchillo tiene sangre. Usa... Pusa a veces el botón de dirección para esquivar en una dirección. Ahí estamos. Vamos. Vamos, gilipollas. Ven para acá. Muere. 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 Venga, que ni me toca. Vale, me ha tocado ya. Me cago en tu zorro. Vamos por aquí. No hay nada, como siempre. Oh, tío. Muere, hijo puta. Zombi de mierda. Ya me ha vuelto a nadar. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Pero este juego que es, tío. Hardcore total. Es decir, hardcore no en violencia eso, sino en que... Coño. Que no tengo vida. Que no tengo vida. Y... Los zombies te dan siempre. Tengo una puta pistola. Qué susto. ¿Dónde está? Ya está. Un momento. Hijo puta. Hijo puta. Que no le doy. Ahí. Ahí estamos. No me ha tocado mucho. Pero me van a matar. 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 En nada. Hostia, qué susto. Han encendido una luz detrás mía. Mis padres. O no. Me acojonado, ha hecho. Wow. Toma tú. Despawn. Vale. Esto está abierto ahora. Y voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Uff. Qué tensión, chaval. Voy a morir. Voy a morir. Vamos a coger las dos cositas. Para alumbrar. Ayúdame, por favor. Eso se está viniendo. Estoy dentro de ese apartamento. Rápido. Mira, parkour. Era yo que tenía pinta de hacer parkour. Yo como... Estoy poco jodido. No te jodes. El cabrón este. Que me pide ayuda. Jode. Uy, uy, uy. Escaladita. Para arriba. Hoy no tengo nada de salud. Nada de salud. Te dice WTF el rato. Que tengo que llegar hasta ahí. O tengo que entrar aquí. Ah, tengo que entrar aquí. No, no, eh. Si salto para allá me mato. Ay, qué tensión. Es que poco me gusta el juego de terror. Veamos una nota ahí. Este lugar me da más rollo joder que los anteriores, ¿no? Ay, a huevales que tiene el tío. Cuarta planta. Eso es una peli. Una pequeña dirección está jugando en el parque. Joder, si es que es difícil. Bueno, lo que tú digas. Ah, que tiene más partes o qué. Ah, mira. La traducción. A ver. Mi nota secreta 1. Tres niños pequeños jugando en el parque. El primero dice. Volvamos a casa antes de que os correzca aún más. Los tres primeros regresaron felizmente a su casa. El tercero se quedó jugando totalmente solo. Ven aquí, pequeño. Ven a mí. Los arbustos susurraron suavemente. Dicen que la curiosidad mató al gato. El tercero se quedó jugando totalmente solo. Se han cargado al pobrecito niño. O no puedo abrirla. Ya sabéis, niños. Si algún arbusto te susurra. O te vas al psicólogo. O... Es que alguien te quiere matar. Está cerrada. Está cerrada. Esta está abierta. Y estoy medio muerto. Y no tengo. Drogadesa. Necesito droga. Droga, droga, droga. No hay droga en la cocina. No puedo coger una Coca-Cola. Como un Minecraft aquí comiendo. Todo cerrado. Así que si no hay droga. 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 Doce de las drogas. Un zombie. ¿Quién deja la puerta de un salón abierta? 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 ¿Quién deja la puerta? ¿Cuándo das? No me las guardas Otra... planta tampoco. Al final tengo que bajar. Segunda planta. Y yo sin droga. Voy a volver para atrás. No sé yo si voy a seguir haciendo gameplay de esto. A mí los juegos de terror me dan mucho miedo. Todo es jugando solo. Si veo los gameplay de Slender y eso, joder, estoy con DVD grabador y sacolanda. Casi entre amigos y eso. No puedo llamar. Acaba de desaparecer un tío, pues casa mía. Hostia, hostia, hostia. Un niño de la basura. Un niño de la basura. Muere. 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 Joder, si es que tiene dos cuchillos. Vamos a ver que por aquí. Estaba quedado por otro lado, se dice. Nada, todo cerrado. Oigo a alguien de llorar. Señor llorón. Hostia, acabo de oír un cristal roto. Nota secreta 2. Esos pequeños son tan guapos. Se les ven tan hermosos. Solamente quiero tocarlos. Pero entonces es cuando sus padres vienen. Es por eso que debo matarlos. Yupi, estamos hablando con un pederasta. coño. Realmente viejo. No puedo recordar. 3 de noviembre. Ven a jugar. Colección 11, colección 4, 28 de septiembre. Qué asco, ¿no? Joder. Una llave. Oh, oh. Estoy yendo paso. Aquí nada. ¡Hostia! 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 ¿Qué cojones es eso? ¿Un perro? ¿De qué cojones va esto? ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! Yo no estoy hecho para jugar a estos juegos y menos solo, ¿eh? ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Muere, niño del demonio! ¡Muere! ¡Muere! ¿A qué va a ser que tú eres un pederasta? Estos son como tus pesadillas por haberlo hecho. ¡Jaque! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¿Y este de dónde ha salido? ¡Hostia! 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 ¡Muere! 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 ¡Esto es imposible, chaval! ¡Dame una pipa o algo! ¿Esto quién son sus padres? ¡Claro, tío! ¡Venga, otro niño más! ¡Estamos a fallar! ¡Venga, ahí! ¡Estoy muerto! ¡Ahí está! ¡Ahí está, tío! ¡Esto es imposible, chaval! Bueno, lo voy a dejar aquí a ser corto. De verdad es que sin logo no puedo subirlo. Y bueno, ya veremos si lo continúo. Simplemente voy a presentaros un poco el juego. Si queréis descargarlo, pues, descargarlo en Half-Life y luego este mod. Pero es acojonante, tío. Yo es que no estoy hecho para jugar juegos de terror, en serio. Hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!